¿Qué pasa corredores de este canal? Ya tenemos el roadmap de las Grand Prix que nos acompañarán de acá a diciembre. Ya acabadas las anteriores Grand Prix del anterior roadmap, repasaremos lo que hay en el actual, que se reveló hace poco. Podemos ver la Spocky Grand Prix, en la que la flamante pista será Nina Sleidmar. Vemos abajo el Skull Rider, que la verdad me gustó bastante el remake que le hicieron. Es un kart proveniente de Crash Tag Team Racing. Y tenemos a Nina Cortex, por supuesto, de protagonista. Y si no recuerdo mal, en el datamind que se había revelado hace varios días, tendremos también a Embryo y a Comodo Moe. Exacto, Comodo Joe tendrá por fin a su hermano. También otro kart que aparecería es el Organ Grinder, el ya revelado kart llamado The Veteran, y el kart especial para Nina. Este datamind también reveló algunas skins, como la de Evil Coco o Dark Coco, la de Lion Pura y la de Papu Papu Pirata, entre algunas otras. En fin, yendo a la siguiente Grand Prix, la Neon Circus nos traerá una pista con temática de carnaval, con el kart Pressurizer, también de Crash Tag Team Racing, y por lo que parece ser la silueta de Pasadena como protagonista. La última Grand Prix es Winter Festival, que tendrá, obviamente, temática navideña, y la pista Gingerbread Joyride. El kart Nitro Slade, un kart estilo trineo. Y bueno, el protagonista en este caso parece ser Fasti. A primera vista, los tres escenarios se ven increíbles, y ya me imagino en el momento en que haremos esas exploraciones y análisis, a los detalles que incluyan. En cuanto al resto de contenido y novedades, iré hablando a medida que se vayan revelando más cosas. Espero que les haya gustado la noticia de los personajes que se vienen, las pistas y karts en las siguientes Grand Prix. Les mando un gran saludo, y hasta pronto.